En diciembre, las autoridades estatales y municipales del sector salud en Quintana Roo mencionaron que el nuevo hospital general quedaría para su apertura a finales de febrero. Sin embargo, al día de hoy, el nosocomio continúa sin poder operar y el plazo de funcionamiento se sigue trazando, esta vez para el mes de abril. Con una inversión de más de mil millones de pesos, se prevé que sea en marzo cuando este hospital esté finalizado en obra para que en abril se equipe y pueda comenzar a dar servicios a la población. Sin embargo, desde junio pasado, el hospital se encuentra al 95% en avances. Para marzo, ya está el mes de marzo próximo, se entregará el hospital y entonces nosotros tendríamos que hacer la mudanza, yo creo que si no a fines de marzo, a principios de abril. Entonces, en cuestión de tiempo vamos, vamos en tiempo y es cuestión nada más de que se haga entrega del hospital para que nosotros llevemos a cabo esa mudanza. Esta mudanza de equipamiento será gradual y por secciones. Asimismo, se tendrá que hacer en cuanto el nuevo hospital esté finalizado para evitar que la población se quede sin los servicios de salud. Sin embargo, todo dependerá del número de pacientes que se encuentren ingresados. Cabe recordar que la construcción del nuevo recinto de salud inició en el 2009 y fue en el 2013 cuando se anunció por primera vez su posible inauguración, pero la obra quedó trunca después de que el presupuesto fuera insuficiente para acabar con el hospital. Luego se proyectó para el 2014 prevaleciendo la misma situación hasta que en el 2015 se reanudó la obra tras la liberación de recursos por parte del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud.